Muy buenas, doble el aparato y nos vamos a divertir un rato y estamos en el primer capítulo de Ratchet & Clank Trilogy O mejor dicho, del primer Ratchet & Clank Sí, estamos en esos tiempos Por fin he conseguido conectar la capturadora a Play 3 que es una tarea muy costosa Pero aquí tenemos nueva partida Y nos vamos a adentrar en el mundo de Ratchet & Clank Qué ganas tenía de traer esto, la verdad Pura gana Visita de Kizil, Planeta Belding A las 11 de la mañana Aproximadamente Las cinemáticas se ven como en el juego de Play 2, sin embargo es el remasterizado de Play 3 Ahí está Paso final, conectar un sistema robótico de ignición Gracias por usar la ayuda O sea, lo digo porque ahora estáis viendo la pantallita así como con las líneas negras Pero luego lo vais a ver completo, no os rayéis Estáis viendo un gameplay de calidad Ya me he asegurado yo Eh, la fábrica de robots Metiquísimo esto, eh Ahí sale, nuestro amiguito Clank La primera vez que aparece el señor, eh Fíjalo ¿Qué pasa? Sería un poco efectuoso, eh, me parece Un infobot De hecho, creo que este juego va de conseguir infobots Todo el rato Todo el rato Era tarea oficial Cuidado Ah, nos escapamos Buenísimo Caemos en una nave Hostia, bastante diferente A todo lo que pasa En el juego de Play 4, eh Que lo empieza a perseguir ahí el robot Pum, pum, pum Súper grande Y tienes que pegar un montón de vueltas Por un montón de lugares Cuidado Que lo tiraran Nah, pero ¿qué van a hacer? Si no son nadie ¿No? Ahí está Y sabéis dónde va a caer, ¿no? Exacto Ahí está Ahí tenemos al señorito Clank Y supongo que ahora tendremos que ir a por él Wow ¿Qué será? Vale, va Pues de momento De momento tenemos que configurar un poquito los controles Opciones Cámara Normal Invertido y invertido Ahora salgo Vale Invertirte ahora ya O sea, debería ser invertido Pero no es invertido Es como tiene que ser O sea Es como una broma o algo Bueno No importa Aquí lo tenemos Chicos Brachetan Clank El primerísimo nivel Por fin, ¿eh? Tenía unas ganas de traer esa saga Pero claro, estaba con el God of War Ragnarok Y se puede entender ¿Cuánto voy a traer el God of War Ragnarok? Completo al 100% Esperar con las misiones secundarias y todo Y luego Y luego ¿Vale? Porque mientras traigo eso de God of War Voy a ir trayendo también toda la saga de Ragnarok Que son juegos cortitos en verdad Que puede hacer bastante easy Y eso Que van a ver muchos videos Oye 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 Hostia, no me acuerdo ya Ni de ahí como Es que aquí No hay para fijar Es verdad No hay desplazamiento lateral En este juego Esta es la putada Que es posiblemente Rechetan Clank Más complicado Solo porque falta una cosa Imaginaos Lo bueno que es el desplazamiento lateral A ver Si yo hago así Bueno Ahí está Perfecto Hay reflejos Bueno Pues entonces Luego Cuando acabe el Ragnarok Y acabe El God of War Ragnarok Al 100% Mira Es que siempre hay recohecos Que se tiene que mirar ¿Sabes? Para ver Aquí no hay nada Por si acaso Pues traeré Toda la saga De God of War Todo 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 Bueno Sí Creo que sí Que todo Pero ya veremos Y aquí ¿Aquí minimapa o qué? Mira, sí Meseta de Kaisel Ahí está ¿Cómo van? ¿Uno? ¿Y dos? Enemigos sencillos Sin ningún tipo de Problema Al menos de momento Por supuesto Porque luego Yo lo pongo Tranquilos No os preocupéis Que Ahí la persona Esperta al mal No Ay El experto cayó Y después ¿Cómo era? Ah, vale Esto es para tirar La unilla Vale, perfecto Ok, de momento no tenemos Aclank Por lo tanto no tenemos No tenemos movimientos De helicóptero Y todo esto Ahí está Es un nanotec Eso es lo que Nos proporciona la vida En este juego ¿Vale? Podría ser Una bolsita Podría ser una bebida Pero no Es un nanotec Bien ideado Vale Ahí está Ay, ay, ay Perfecto Muy easy ¿No? Ok Cajitas Aquí tienes que coger Todas las cajitas Es lo mejor que hay Ahí está Y las cajitas Perfecto Y que no se vayan Porque de momento No tenemos el Magnetizador de blindaje Por lo tanto No No vamos a lograr Que vengan O sea Este gitón ha venido Pero porque me ha acercado Muchísimo ¿Entendés? Mira Enemigos estáticos Toma Enemigos de tutorial Un científico enemigo básico Que no hace nada Bueno, a ver Que si te acercas un poco A lo mejor Te fríe Perdón Nada más Ahí está Toma ¿Tú qué? ¿Llegas a mí? No, ¿verdad? O sea, va a ser Oye, oye Llevo desde aquí Creo que no llegan, ¿eh? Y yo, ellos sí Mira Venga Esto me da granaditas Cuidado Que no me maten Ahí está Perfecto Y tengo Aún 16 municiones Me parece 16, 7 Joder Se largan, tío No os vayáis Como voy a ver Las distancias Ahí está Más distancias Otro Oye, basta ya, ¿eh? ¿Cuánto enemigo? A ver Más ¿Por qué? Bueno, este juego Que sepáis que es un desafío Aunque de momento Parezca un paseo por el parque Y si estáis acostumbrados A jugar Los otros Rochandang Clan Es muy posible Que no disfrutéis Nada con este Bueno, si os ha gustado Sí, algo Pero no lo vais a disfrutar En cuanto a jugabilidad ¿Vale? Porque Es loquísimo Ya hemos llegado Señorito Clan Me parece un trago de agua Ahora se activa Venga La primera escena ¿Cómo se conocen? Interesante Eres todo humanitas Con la llave Pues claro Construí esa nave Con una Actualmente Busco a alguien Que pueda servir de ayuda Para salvar el sistema solar ¿Sabes dónde puedo Encontrar a alguien así? Sale en la radio Todas las semanas Aparte de ese No Busca a un héroe ¿Qué dices de salvar El sistema solar? Hola Ciudadanos Los miembros De la raza Black Tenemos un pequeño problema Nuestro planeta Está tan contaminado Superpoblado Y envenenado Que ya no podemos Vivir en él Pero yo El presidente Tengo la solución Estamos construyendo Un mundo puro Y nuevo Con los mejores Materiales De cada planeta Claro Está como Con eso Cogen Los materiales Buenos De un planeta Se lo ponen Al suyo ¿Sabes? De acuerdo Vas sacando Tachos De planetas Y se lo ponen Al suyo Propio Flotando En una enorme Nube De gas Siempre Hay que hacer Sacrificios Gracias Por vuestra Cooperación Y si no Os gusta Panda De llorosos Quejicas Podéis formar Todos una fila Detrás de mí Y besarme Seguimos En el aire Pues Desconecta Este es el malo De este juego Los habitantes De esos planetas Están perdidos Que tenga suerte Cuando hables Con el capitán Quark En realidad Tú podrías ayudarme Si me llevases En tu nave A las coordenadas Que contiene Este infobot Yo podría obtener Más información Allí Aunque quisiese No puedo Me falta una pieza Fundamental De la nave El sistema Robótico De ignición ¿Cómo sabes eso? Resulta que estoy Equipado con lo último En sistemas robóticos De ignición Mi programación Me permite arrancar La nave que desee Es tecnología punta El señorito clave Y tú enciendes Los motores De la nave Eso te estoy proponiendo Hecho Y porque han bajado Dos naves del cielo Así por la puta cara Ahí está Dos escenas seguidas Del tío este Madre mía Vaya Es estupendo Así que aquí es Donde he estado Atrapado todo el tiempo Ya hemos reparado La nave Y nos vamos De viaje Y por cierto Puedes dejar De llamarme Señor Me llamo Rache Estoy encantado De conocerle Señor ¿Tienes nombre? Mi número de serie Es B5429 Te llamaré Clank Para abreviar Agárrate Y así es como Lo he dado al nombre De Clank Muy rando Por el ruidito Que hace Clank Clank Empiecen a llevarse Es ridículo No voy a aceptar esto Por desgracia No tienes elección En este asunto Veremos Qué tiene que decir A todo esto El Capitán Quark Mi querido amigo No veo Donde está La gracia El Capitán Quark Se encargará De vosotros Sin despeinarse Malditos Mi paciencia Y hospitalidad Se acaban De agotar Oficialmente Esta es tu última oportunidad Detenga Esta locura Vale Espera ¿Es que se lo piensa? ¿Se lo piensa? ¿Es que se lo piensa? No Es todo suyo Que no le queden más Pues nada Le van a dar de hostias Entrando en la atmósfera Del planeta No vales Oh, ya la ha reventado Vaya No podremos marcharnos A ver Tenemos otro planeta Ahora Si es que queda alguna Ahora necesitamos Encontrar Una nave Vamos allá Oh, vale, vale Tenemos aquí la zona A la cual Podríamos ir Sin embargo También tenemos ahí detrás Una parte ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos primero? No sé Vamos a pasar primero Por aquí Por el del trono A ver si nos dan Nuestra almita Piromatic Pues no Es toda una preciosidad Esta es la munición De guante bombas Hombre Yo creo que sí que compraría Todas las municiones ¿No? Y ya volveremos más adelante Por el Piromatic Vale Vamos hacia allí Perfecto Vale Por aquí abajo Tenemos cositas Creo que no Bueno, tenemos Tenemos gitones Creo que tenemos que subir En breves Que si no se ahoga Y se muere Vale Tener esto Entre todo Y volvemos Vale Sí, porque hay gitones Por aquí De momento Creo que no se puede Nadar muy rápido Vale Vamos a subir ya Perfecto Venga Saltar Y a ver Que es lo que nos oculta Esta puerta Ay, que a esta Tienes que dar Redonda Con el joystick Conozco cierto Resident Evil Que no se puede Dar redonda Con el joystick O sea Que no sea De edad Lo necesario Que enemigos Son los pingados No son nadie Tío Que no son nadie Vale Estamos por aquí Y ya está No está esto Lo doy mucho Vale De momento tenemos Dinero Esto lo mejor Es para ahorrar Para el piromático Y se lo ponen por aquí Y no sé qué Aunque a lo mejor Amigo Amigo Tenemos cositas por aquí Porque aquí tenemos Dinerito Repartidito Ahí está Voy a subir Vale Subo Pillo un poco de oxígeno Y voy a intentar Pasar por aquí Vamos Vamos ¿Se imagináis que muero? Ah pues no Perfecto ¿Qué es esta zona? Cuidado eh What? ¿Qué coño? Vamos a coger Todos los gitones Que podamos Para poder comprar El piromático Pero me acabo De quedar Sorprendidísimo Y mira que ya lo he jugado Antes eh Pero es que esta zona Mira no me acordaba No me acordaba De esta zona A ver Ah Por aquí abajo Hay gitones Quizá No Vale Pero yo creíto Que hay importancia Mirarlo Porque los gitones En este juego No es precisamente Que sobran Eh Creo que los enemigos Ya están fijándose en mí Para atacarme Aquí tampoco hay Ok Ay Mierda Ya he caído Ya no Hostia Estaba pulsando R1 Para protegerme Ahí está Y el que hay detrás Ahí está Perfecto Nada No ha hecho mucha cosa Todo esto para mí Y antes de abrir nada Que cogemos los gitones Que por ejemplo Que bueno Hostia Esto seguro que da Lo que pasa es que No lo está dejando En los pequeños tampoco Joder Se puede romper algo Que se puede romper todo Creo que no hay nada más aquí Esto me hacen backrooms La manera como está distribuido todo Ahora seguimos Aquí nos dan un pasaje Un poco raro Nada Pero es por aquí delante Solo que vamos a mirar por aquí abajo No vaya a ser Que nos guarden alguna moneta Algún hitoncito No Vamos a ver rápidamente Que no quiero morirme tampoco Ahí estamos No sé si te mueres de golpe O si te va quitando Nanotech No estoy seguro Aunque fijaros Tenemos cuatro bolas Aquí va por bolas de nanotech No por No por variable de vida De números Aquí va por Golpes que te pegan O sea que Cuidado Este juego fácil no es Vale Hostia Vale, vale, vale Así que Esta puerta Vale, vale ¿Hemos encontrado Todo lo que teníamos que encontrar En la puerta? Creo que sí, ¿no? Dos mil puntitos Cuidado Ah Son dos mil quinientos Ok Pues nada Vamos a intentar pasar por aquí Esta corriente Te lleva para abajo ¿Vale? Te lleva para abajo Que lo sé Entonces Tenemos que subir por aquí No hay manera No hay otra manera Creo que esta parte Estaba guapa, ¿eh? Recuerdo yo Vaya, hay una Que le tienes que Que escapar de Perdón, ¿eh? Que requiere mucha Conciencia Hay una parte Que se empieza a inundar Y te tienes que escapar Eso es horrible De verdad No sé cómo me pasa esta parte Pero Tengo un mal recuerdo Y cuando lleguemos Ya os daréis cuenta A ver, amigo Afuera Largo Vale, al menos No hay desplazamiento No hay desplazamiento Lateral Pero al menos Apunta bastante bien Ahí te acercas Coge esto Por favor No tenemos Magnetizador de blindaje Y aún tenemos Que tirarnos A por las cosas Ay Joder, tío Ahí por favor Ahí está Y lo tenemos Ahí está ¿Dónde hay enemigos? No Bueno, pero tenemos Un montón de cajas Y seguramente Un montón de cositas Para nosotros Ahí está Uy Pero ¿Pero dónde quiero yo llegar Con esto? O sea que no se llega Ahí veo que hay una escalera Voy a tirarme A por la escalera Directo So Ahí está Perfecto Ya sabemos Por qué no llegábamos Vale, y esto ¿Para qué coño está? De verdad A ver No recuerdo que esto Tuviera una finalidad Porque ¿Ves? No llegas tampoco Uy No me jodas Quédate allí Bueno, pues vamos a ir saltando Porque si no No vamos a llegar nunca Hostias Que la corriente Te folla No, saltando No puedes En este juego No precisamente Vamos, vamos Vamos ¡Salta! Ahí está Vale, llegamos a este Que aquí seguramente sí Porque veo que hay Que hay Pistones que llegan más arriba Por llevarlo de alguna manera Yo creo que son pistones Vamos Hostia, la banda sonora del juego Es fantástica De verdad Espero que no me te copia En Youtube por esto Pero Bueno Al menos tendremos unas series Buenas, buenas Con lo de Ratchet & Clank Es para chuparse los dedos Te lo digo Me encanta tener Una buena variedad de juegos Subidos en mi canal Y este es uno de ellos Cuidado que lleguemos con el señorito Ralf Me parece ¿Cómo se llamaba? Alp Alp Disparidad socioeconómica ¿Qué? No tiene gitones Los obreros Tenemos que esperar a que el capitán Quark nos salve ¿Tienes algo que valga un montón de gitones? Tengo esto Muestra como se estrellan dos tíos raros con su nave También tiene las coordenadas de un planeta de sérdicos Un infobot Esto nos puede servir Vale Pues vale 500 gitones Pero antes de nada Creo que voy a pegar un vistacito por aquí Por la zona ¿No? Si me dejan ¿Por qué no? Mira alrededor A ver Mira Creo que es la ciudad siendo destruida Ah Hostia Ah, ok Ok, vale, vale O sea, podemos pegar con esto también Ok Pues tampoco es que sirva mucho Porque ya os lo digo Que si te están disparando No te vas a poner aquí a A hacer este tipo de vistas A ver Vale Eh Cogemos un poquito más de cosas Veo que por aquí ¿Veis? Veo lo que os decía Por aquí bajamos Allí a la corriente Puente, puente Tiro porque me llevas la corriente Vale 500 Y tenemos Justo Para el Lo del fuego El arma de fuego Y este en fuego Tíralo Él ya se va ¿Se acaba de tirar por una alcantarilla? Exacto Y iremos nosotros detrás A ver Estos son los dos tíos raros Que decía que se estrellaban con la nave Es una especie de skater Y Ah ya está La cago Y el otro es un manager Y están varados en un planeta Skater 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 Ajá Ahora Pues nada Tenemos que ir a por él Amidónimo Yupi Ahí está Y ya está Y este te lleva hasta la salidita Lo que os había comentado Es, la verdad, una mecánica fantástica Y Vamos a comprar Nuestro piromático, por supuesto Ya estaría ¿Tenemos un poco de munición? Sí, 32 va, ¿por qué no? Ahí tenemos Oh yeah Se me quita una aguña Vamos a por ellos Yo creo que hay enemigos por aquí Quizá quieran probar un poco de esto Sí ¿Qué te ha gustado? Hostia, se hace pelea Cuidado Que nos pueden vencer Este sé que está aquí arriba Me cago en la hostia Bueno, a ver Ah ¿Veis que así te Así te tocan, tío? Así te tocan No puedes no moverte Cuando te estás peleando Vale, se puede también Y ya está Lo malo es que creo que aquí las armas no suben de nivel Simplemente son las que son El cambio de nivel No, la subida de nivel lo implementaré en un cambio Me parece que en el rancho del clan 2 Ya está O sea que este pues vamos a disfrutarlo en la medida de lo posible Y ya está Vea lo más como un Jak and Daxter O... Bueno, más desarrollado La verdad que me gusta bastante más Tengo los tres Jak and Daxter originales Había pensado subirlos en el canal Pero... A lo mejor más adelante Cuando ya no tenga nada que hacer Porque aquí dan demasiados juegos Demasiado buenos para jugar Y este no vale tanto la pena Vale, no veo nada en el agua, raro Tengo enemigos ahí arriba ¿Eso qué coño es? Bueno A lo mejor tengo que darle así No Por si acaso, eh Porque yo que sé Vale Un poquitocito Vale, yo creo que cargarnos a todos estos Sería... Ideal Va Va Va, con las granadas de fusión Hostia, ves Ya me han quitado la vida Me cago en la Tira para allí Tira Infobot Que eres un infobot Venga, fuera Sí, ahora coger los hitocitos Que nos han proporcionado estos amigos Oh, oh, oh Veo caja por ahí Veo cajita Cuidado ¿Qué es esto? Una antena Y por aquí tenemos Un lugar donde podemos ir Que es de agua Pues, a ver Ah, vale La corriente va hacia atrás La corriente va hacia atrás O sea que a lo mejor es Desde allí que venimos hacia aquí Ya pido que se ve aquí arriba Adiós Me ha vuelto bastante rápido No valió, Berka Vale ¿Qué ocurre? Vale, me van a tumbar el puente ¿No? Pero si solo es nada, amigo Hostia, me recuerda A una escena que pasa En Tools of Destruction O mejor dicho Me ha dado hasta los dientes Que también rompen un puente El mismo puente Pero ahí está corto Me parece que se llama El mismo puente De cuando te dan El látigo Cuidado O por lo menos Los que Os guste Ratchet & Clank Os lo hayáis jugado Y O Y Os lo hayáis jugado Seguramente lo reconozcáis Vale Vale Es que Siento como que me he dejado Cosas atrás No sé por qué Pero bueno Que si me lo he dejado Pues Dios dirá ¿No? Tampoco pasará Vale Esto sí que una buena bomba Lo soluciona Y ahora un golpecito por aquí Ya estaría Muy easy Uy Uy Se viene pelea tocha Se viene pelea tocha Y me parece que solo tengo Tres vidas Ah no Ya Ya me he recompuesto Perfecto Perfecto Oye pero Quieres disparar Donde tienes que disparar Vale Otro de dos Vale Y ahora viene el viejito Perfecto Es como que lo tenían preso Me parece De la cinemática Que hemos visto antes La megamofeta Blarghiana Me parece que se llama TGC Es brutal No hay nada peor Que estar ante una megamofeta Blarghiana Y saber que tu equipo Antiedor No funciona correctamente Por eso siempre arreglo Mis artilugios En el robotaller de Al Al ha sido el reparador Exclusivo De mis aparatos electrónicos Desde que jugaba A las hipercánicas Si Al no puede arreglarlo Es que no está roto ¿Verdad Al? Así que Si combates el crimen Si Al no puede arreglarlo Es que no está roto ¿Verdad Al? Que bueno Ole Bueno Pues vamos al robotaller de Al ¿No? Vamos a ir a buscarle Una nave No me vais a torturar Bien Como presidente planetario Podría organizar Que os dejase Nuestra nave correo Guay Cuente con nosotros Nave correo Uh Sí Gracias Lo que sea Ya está ¿No? Nave de free Perfecto Pues simplemente Vamos O sea Ya hemos completado La misión de este planeta Ya tenemos Vision select Y aquí Lo que es Lo naranjita La estrellita naranjita Pues nos marca Donde estamos Uy No, no, no Pero que Eso era para ver Los infogots A ver Vamos a recolectar Un poquito De gitones Y toda la vaina Mira, es tan bajito Que puede pasar Por debajo De agados A ver Ratchet Qué cosa Es que Claro Ratchet y Clank Y Clank parece El pequeño y tal Pero es que Ratchet tampoco Es que sea Gigantesco Vale Esto no lo he cogido Bueno, no Esto es arriba Esto me lleva Hacia arriba ¿No? Sí Sí, sí Sí O sea Este está todo hecho Y pues no me dejó Nada Aparentemente No fuimos Espera Pero esto se salía Selección rápida Armas Objetos No hay un menú Permisiones Ahí está Ah, pues mira Aquí las tenemos Busca una nueva nave Explora las obras Compra el fuego mecánico Las obras Ahí lo tenemos Todas las misiones Completadas Salimos 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 Y nos vamos a la nave Porque ya hemos completado Todo este planeta No significa que lo vaya a completar Todo 100% Significa pues que este Este primero Pues ya lo he completado 100% Así por la cara Pero ahora Puede que haya algunas cosas Que no me las pase Porque crea que es Completamente irrelevante Pero la misión Principal Siempre va a estar Que es lo importante Crater de Tobruk Vale Tenemos Dos planetas A los que podemos ir Tenemos Metropolis Para ir a hablar con Quark Y tenemos El puesto avanzado De Aridia Que es donde debe estar El skater Que se ha caído Pito Pito Me he puesto Aridia Va Tenemos que buscar A Skid Madmarks Y al Agente de Skid Perfecto Despegamos Claro Porque tenemos Que Que Encontrarlo Por separado Al manager Y al otro Al Skid Mad Max Que supongo Que es Como Una Parodia De Skid Mad Max Es que no sé Se llama Muy parecido Vale Aquí estamos El Planeta Alguien Metemos Como esta parte Por aquí Bueno Que aquí ya lo tenemos A él De primeras Ese es El Es El 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 Skater Estabais al loro Del combate espacial Que estaba Librando Te vimos pidiendo Ayuda Gritos Era Un grito De guerra A mi agente Y a mi Nos emboscaron De camino Al entrenamiento De hoverboard ¿Has sobrevivido Al accidente? Está bien Pero yo he tenido Algún problemilla Para volver a mi nave Porque Me he torcido El tobillo Venga ya Y hay tiburones De arena Todos los tiburones De arena Tal vez os regale Un hoverboard Que me sobra Nos encantaría Ayudarle Pero Rashid Y yo Tenemos que Encontrar al capitán ¿Eh? ¿Uno de tus hoverboards? Hmm Siempre quise Tener uno decente Hmm Vale De acuerdo Tú solo Preocúpate del pie Vale Tengo que acabar Con los tiburones De arena Fácil A ver Están aquí Hay 57 Y 7 Plantas Ah vale Son Los sitios De donde salen Los tiburones ¿No? No sé Ah sí Son spawns De tiburoncitos Ey Ya me ha quitado una vida Tío Es que no puede ser Qué tremendos que son Vale Pueden cogerse con la llave Eso es súper bueno Vale Entro A tope Estas son para ir a tope Porque las tira continuamente Vale Sale Pum Ya hay más Por aquí Me parece Si no es que me quiere engañar Y salir de la arena de golpe Pero de momento Vamos bien Mis tiburitos siempre son bienvenidos Pilla 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 Vienen más Se vienen Yo haré lo mismo Haré lo mismo Porque funciona bastante La verdad Ahí está Misión complica Pero necesitaría un poco de vida Veis Es que este juego Es un poco más Chunguillo Así que yo voy muy a saco Quizá Podría ir más tranquilito Con el lanzallamas y todo De hecho Voy a ir con el lanzallamas Podría ser muy buena idea Para acabar con estos Ya que tampoco puedes enfocar La cámara Pues cuéntale Ahí está El piromatic Sacamos el piromatic Espera Porque por aquí Uy 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 Vale Por aquí más Ey O sea Casi me matan Vale A salir Ay Dios Vale Tenemos un poco más de vida Menos mal Eso es un respiro Eh Ahí tenemos una planta Ya veréis el piromatic ahora Pum Pum Ay Ay Suelta Uf Menuda Reacción Menos mal Lo tenemos Vale Pues solo quedan Dos plantitas Y dos tiburones de arena Aunque supongo que las plantitas Van a tirar tiburones Ahí había una parte para subir Que lo he visto Aquí hay una parte para subir Y luego había otra ubicación Más adelante A ver Yo creo que se van aquí seguro De momento esto lo vamos a eliminar ya Que viene esta vida por supuesto Míralos Aquí Están aquí Y la última que queda La tenemos ahí Eh No crees Más tiburones Joder Tío Perfecto Completamos la misión Y nos regalan Nuestro primer hoverboard No puede ser Bueno Y ya lo hemos salvado Acabas de conseguir un hoverboard Un hoverboard Eh Cuidado Nos revienta eso Nuestra primera bomba Vale Pues simplemente Este hoverboard Es para usarlo En tiempitos de hoverboard Y ya está Nada más Vamos por aquí Oye Pero Ahí estaría Sí porque Así también lo hace Lo que pasa es que Tarda un huevo en agacharse Y todo es como que pega ¿Veis? Ah Espera Vaya Ahora me ha callado la boca Ahora me la ha callado Ok Pues bajamos por aquí Perfecto Y volvemos hasta el principio de todo Como si nada Hubiera pasado Aquí tenemos ya No Espera Que no es de aquí De misiones Vale Tenemos busca Skid Madmarks Y lleva Skid a su nave Ya está Solo tenemos que Buscar a la gente de Skid Es que se acaban Rápido las misiones Hola amigo Vale Ahora sí que vamos a comprar Toda la munición de esto Porque si salen más tiburones de arena Los tendremos completamente dominados Igual te bombas También vamos a comprarlo Absolutamente todo Me parece una muy buena compra Excepto si luego dejan munición Vale ahí está Lo único que al no subir de nivel Quizá no sea tan buena idea Estar usando las armas todo el rato O sí ¿Sabes qué pasa? Que las armas te lo mejoran bastante Y si no usas las armas Te quitan vida Y como tienes poca vida Pues ya me tenéis por donde voy Vale Con el piromatic Vamos a acabar con los pequeñitos Primero Vale Y luego saltando Saltando Nos cargamos a este Que es un tolai Completamente Ok La selección natural Cuidado Más Ay Dios Uff Vale Creo que a este ya lo hemos matado Vamos a romper esto Que tenemos la vida Full Vale Seguimos disparando Más 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 Vale Hostia Casi me pega Ok Lo matamos Perfecto Creo que Bueno Hay tiburro de talent Y sale otro Boom Venga Que no son nadie Que los mato Segura Pero ya os digo Yo que cuando empecé el juego Y Decía Uy No voy a gastar piromatic Para qué Para qué Y no lo gastaba Me reventaban en nada Por supuesto Tardaban Dos minutos Ahí está Perfecto Quitores A full Necesitamos En otros juegos Sobran un poco Pero aquí Eh Eh Tu que Tira Tira Ahí está Otro más Vale Aquí tenemos Vale No tenemos El balanceador Que es algo Mitiquísimo De En ganchas del clan Vale Pues tenemos que ir a otro planeta Para conseguir el balanceador Para pasar por esa parte Oye Tío Eh Uh Casi muero Vale Si quieres Morir un segundito Vale Perfecto Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a darle Vale Creo que no pueden apuntar hacia abajo Así que puedo ir tranquilamente Ya de golpe le golpeo Le golpeo Y le golpeo Y nada Si me dan los gitones Pues ya Cuidado Esas rampas Me tiran Hace atrás Vale Perfecto Además Creo que las explosiones Les hacen daño Las explosiones De las bombitas Estas Así que si hay una bombita Cerca Y la peto Les toca sufrir Vale Bajamos con este sensor Y accedemos a este piso No se lo se Un poco raro Lo veo Oh Muchos tiburones Moltos tiburones Vale Y a este le vamos a pegar Es que a estos En verdad Depende como los pillas Si le pegas con la llave No hace falta gastar mucho más Son los tiburones Son los tiburones Que al ser muchos Te joden Vale Vemos Eh Yo primero Debería cargarme a estos Ahí está Vean lo que os decía Que esto Les hace daño Salta Salta otra vez Y el nuestro Ok No hombre Pero apunta a eso Muy bien Por aquí es por donde hemos venido Simplemente era eso En plan Bajar Y aniquilar Este es un normal Para pillar estas cajitas También Y saltamos Ay Nos toca ir por el otro lado Tío Pero que Pero que perros Bueno A ver Nos dejan aquí unos guitoncitos Para que En plan Para que te ahorre las molestias ¿Vale? Vale vamos Seguimos No soy la aventura Nos ha puesto un tío Nos ha puesto un tío Lanza llamas Fuera de aquí Hombre Basta Subimos por arriba Lo bueno es que Sobre todo al principio del juego Lo bueno es que al principio del juego Sobre todo Te da mucha más munición Pero hay saltitos tontos como ese Pues se fallan Sí Cosas que pasan Y nos acostumbrando Porque hay un planeta Sobre todo Que madre mía Pero no os preocupéis Que seguramente Me lo acabe pasando Y no haya ningún problema Además También Es culpa de Del movimiento lateral O sea Sin el movimiento lateral Resume Slash No es lo mismo No lo es Es como Un hack and slash Cualquiera Vale Y encima Es peor Ya tenemos aquí El manager Buenas ¿Qué se cuenta? Este tiempo muerto Me está matando ¿Necesita cuidados médicos, señor? No seas tan literal, hijo El problema es que estoy tirado En este maldito planeta Y mi mejor cliente No aparece por ningún lado Eh Te hemos visto en el infobob Eres el agente de Skid Eras su agente No lo he visto Desde que nuestra nave se estrelló Y un agente sin clientes Como una pulga Sin perro Oye Pareces un tío deportista Si me traes el premio Del campeonato intergaláctico De hoverboard De aguas negras de Efe Te convertiré en estrella No tenemos tiempo Para trivialidades, señor Ya lo habéis entendido, ¿no? Podría ser el nuevo Skid McMarx Money Ahí está Y esto es lo que tenemos Ya lo hemos encontrado ¿Veis? Busca el agente de Skid Pero ahora queda esto Lleva el premio a la gente O sea que tenemos que Eh A ver Fienten menciona que las carreras de hoverboard Se celebran en el planeta Riddelgar Si ganas el gran premio Deberías traerse para probarle Así lo bueno que eres A lo mejor te da algo útil a cambio Antes de participar en la carrera Segúrate de que tienes un hoverboard Tenemos el hoverboard Y Si vamos a Riddelgar Hay una carrera ¿Qué podemos hacer con el hoverboard? Y si traemos el premio Nos da algo Usa el balanceador Ah, bueno Y tenemos esto de usar el balanceador Que hemos encontrado en la fábrica Perfecto De momento creo que por aquí Nuestro trabajo ha acabado Porque por ejemplo Por aquí tampoco podemos ir Porque no tenemos las botas Que son magnéticas ¿Vale? Sé como le gustan los imanes a esta gente ¿Eh? Vale Y nos vamos Bye, bye ¿Vale? Ok Bien, nos dan Hasta cuatro cajitas y todo No, 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 no Vale Pues otro fallo que le veo ¿Cómo vas a poner eso? Que O sea Si no se puede pulsar el botón Tendría que salir Pulsa triángulo Para transportarse Pero es que ni eso Lo hace automáticamente Encima la animación Tarda Cuarenta horas La cinemática, perdón Vale, va Salimos de aquí No voy a volver a entrar Voy a intentarlo Ahí está Por aquí Guitoncitos Vale, veo que hay un Guitón de oro allí Pero Creo que no sé llegar Nunca lo conseguí Da igual Sin mirarla por internet Lo podría conseguir En un momento Estoy seguro Vamos Completamente ¿Qué tenemos por aquí? Solo munición ¿No? No tenemos de momento Ninguna arma nueva Pues perfecto Nos vamos Al siguiente planeta ¿Cuál sería? Tenemos Metropolis Kerwan Que es para ir a ver El Quark Pero de momento Aquí acaba el vídeo Porque más o menos Voy a hacer los capítulos Sobre los 50 minutos Una hora Y muy poco Más que nada Para acabarlo rápido Pero no tanto Y para que no se haga pesado ¿Vale? Así que chicos Espero que os haya gustado Que os haya traído esto Y voy a traer muchas más joyitas Y juegos nuevos Por supuesto O sea A mí me gustan los juegos En general Y ya está O sea Sobre todo Por lo que es ¿No? Serrachetán Clan No me jodas Dale muchos likes Si os ha gustado Comentad lo que os dé la gana Por aquí abajo Suscribiros Para muchísimas más Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!